Bueno, buenas tardes. Vamos a resolver un problema, en este caso de geometría, mediante la aplicación del álgebra. Es un problema que os pedí que resolvierais en un examen de cuarto de eso. Y dice lo siguiente. Un recorte de cartulina, que tiene forma rectangular, tiene un área de 48 decímetros cuadrados. 48 decímetros cuadrados. Forma rectangular. Se sabe también que la longitud de la diagonal del rectángulo es de 10 decímetros. Y se pregunta cuál es el perímetro de dicho rectángulo. Bueno, pasamos a resolverlo. Y lo primero que vamos a hacer es un dibujo esquemático del recorte rectangular de cartulina. Esta es la cartulina, de forma rectangular. Los ángulos son de 90 grados. Y denotemos por I a uno de los lados desiguales y por X al otro lado. Se habla también de la diagonal. La diagonal del rectángulo. Bueno, entonces fijémonos que al trazar la diagonal queda configurado un triángulo rectángulo. Cuyos catetos son X e Y. Y la hipotenusa es igual a 10 decímetros. Bueno, entonces, para buscar el perímetro, naturalmente tenemos que conocer X y conocer Y. Porque el perímetro es dos veces X más Y. Entonces hay que conocer cuál es la medida de X y cuál es la medida de Y. Bueno, tengamos en cuenta que un dato muy importante es el que el área del rectángulo es de 48 decímetros cuadrados. Bueno, esto nos lleva a escribir que el área es X por Y, el área del rectángulo. Bien, entonces, X por Y es igual a 48. Esta es la traducción al álgebra de esta información que se nos da en el enunciado. X por Y, esto es un producto, naturalmente. Y, al ser un triángulo rectángulo, el que se forma al trazar la diagonal, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo es válido el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras viene dado por esta otra ecuación. La suma de los cuadrados de los catetos ha de ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado, es decir, a 10 al cuadrado. Entonces, esta información que tenemos en el enunciado está relacionada con el teorema de Pitágoras que se escribe de esta manera. Ya tenemos planteado el sistema de ecuaciones. Esto es un sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. No hay ninguna de las dos ecuaciones, ninguna de las dos ecuaciones es lineal. Entonces, es un sistema de ecuaciones ecuaciones no lineales. Muy bien. A ver, ¿qué quiere decir no lineal? Recordemos que no lineal quiere decir que no se puede poner de esta manera. Esto quiere decir no lineal. Bien, voy a borrar esto y vamos a proceder ahora sin más dilación a resolver este sistema de ecuaciones. Bien. Vamos a hacerlo mediante el método de sustitución. Voy a despejar la x de la primera ecuación y obtengo y obtengo x igual a 48 partido por y. Bien. Entonces, donde esté la x en la segunda ecuación le voy a poner la expresión que acabo de obtener para dicha variable o incógnita. Así que lo escribo sustituyendo x igual a 48 partido por y en 2 esta es la ecuación 1 esta la etiqueto con 1 y esta la etiqueto con 2 obtengo lo siguiente Voy a escribir aquí abajo x al cuadrado bien, pero x es 48 partido por y y esto va elevado al cuadrado más y al cuadrado pues más y al cuadrado igual a 10 al cuadrado y 10 al cuadrado ya puedo poner que es igual a 100 ahora mismo lo pongo 48 al cuadrado vamos a calcular cuánto es 48 al cuadrado nos da 2304 el cuadrado de 48 partido por y es el cuadrado de 48 2304 partido por y al cuadrado más y al cuadrado igual a 10 al cuadrado que es 100 muy bien ahora esta ecuación que tiene un término racional se puede transformar en una ecuación con términos polinómicos multiplicando por y al cuadrado que es lo que tenemos en el denominador del primer término del primer término ¿vale? muy bien el primer término se nos simplifica evidentemente y cuadrado partido por y cuadrado es 1 con lo cual nos queda 2304 más y al cuadrado por y al cuadrado es y elevado a 4 y por 100 veces y al cuadrado tenemos una ecuación bicuadrada puesto que los términos son de grado 4 2 y 0 el término independiente la escribimos agrupando términos en un solo miembro y ordenándolas ordenándolos de grado mayor a menor muy bien entonces ya sabemos que podemos resolver una ecuación bicuadrada transformándola en una ecuación cuadrática llamando a i cuadrado otra denominando de otra forma a i al cuadrado es decir transformando de esta manera mediante la transformación i al cuadrado igual a t por ejemplo podemos escribir t elevado al cuadrado ¿por qué t elevado al cuadrado? voy a insistir en eso porque este detallito es importante la ecuación que estoy señalando se puede poner así así que si i al cuadrado es t esto es t puedo poner t al cuadrado este cuadrado es este menos 100 por t esto es t más 2304 vuelvo a escribirla debajo de la de la secuencia de pasos que estoy siguiendo menos 100 por t más 2304 igual a cero voy a borrar esto que tengo a la izquierda para que no nos moleste visualmente y esta es una ecuación cuadrática que sabemos resolver perfectamente porque ya sabe a en este caso los coeficientes son 1 a es igual a 1 b es igual a menos 100 y c es igual a 2304 así que t es igual a menos b y menos b y b es menos 100 por lo tanto menos menos 100 más o bien menos raíz cuadrada de b al cuadrado es decir menos 100 al cuadrado menos 4 veces a que es 1 por c que es 2304 partido por 2 veces a y a es 1 recuerdo que esto viene de que una ecuación cuadrática cuadrática escrita en forma general voy a poner en en t se puede resolver utilizando esta expresión que ya hemos deducido en muchas ocasiones se ha deducido ya en tercero de la ESO perdón esto aquí este 2 sobra el 2 va ahí vale entonces estoy simplemente utilizando esta esta formulita que sale de transformar la ecuación y no voy a insistir más en ello y aplicamos aplicamos utilizando el valor de los coeficientes que son a igual a esto es a b es menos 100 en el sentido de que también lo podemos poner así más menos 100 esto es la b esto es el coeficiente b y c es 2304 simplemente lo que estoy es identificando cuál es el valor de los coeficientes a b y c a es 1 b es menos 100 más por menos es menos y nos queda el menos 100 y al cuadrado fijaros y más 2304 es c es el valor del coeficiente c muy bien voy a borrar eso para que no nos moleste visualmente y seguimos así bueno entonces cogiendo la calculadora y calculando el valor del del radicando del del radical el radicando de la expresión radical pues tenemos que esto es igual a menos por menos por otra parte es más más 100 más o bien menos la raíz cuadrada de 784 esto es 784 el radicando partido por 2 y al calcular la raíz de 784 nos encontramos con que es más o bien menos 28 28 al cuadrado es 784 esto va partido por 2 y al sumar y restar respectivamente nos da 64 y 36 pero ojo que esto es el valor de T no el valor de no el valor de X entonces el valor de Y perdón entonces tenemos que acabar calculando el valor de Y por lo tanto decimos vamos a deshacer ahora la transformación que hemos hecho antes que es esta que estoy enmarcando en el en un rectangulito tenemos que deshacer esta transformación decimos como si Y al cuadrado es igual a T entonces Y tiene que ser la raíz de T decimos que si T es 64 entonces entonces Y es la raíz de 64 por lo tanto esto nos da 60 más 8 o menos 8 ahora bien menos 8 no es aceptable porque estamos hablando de una longitud por lo tanto tiene que ser positiva y obtenemos el valor 8 entonces luego X ha de ser igual a que recordemos que X es 48 partido por Y pues 48 partido por 8 es igual a 6 estos son decímetros ya pongo aquí las unidades de la longitud de X y por otra parte si T es igual a 36 entonces Y es igual a la raíz de 36 que es más 6 o menos 6 evidentemente menos 6 no corresponde a una longitud y solo nos quedamos con la solución positiva el valor positivo de la solución luego decimos bien pues X tendrá que ser igual a 48 partido por 6 y 48 partido por 6 es 8 en otras palabras si Y es igual a 8 X es igual a 6 o bien si Y es igual a 6 X es igual a 8 es decir la solución en conclusión en conclusión el rectángulo el rectángulo del que nos están hablando donde X es el lado que he puesto abajo y Y es el lado que he puesto perpendicular al horizontal esto corresponde a 6 decímetros por 8 decímetros ¿vale? este es el rectángulo de 6 por 8 luego claro esto es 8 y esto es 6 esto es 8 también y esto es 6 ¿eh? por lo tanto el perímetro es 8 más 8 más 6 más 6 es decir 2 veces 6 más 8 que es 2 veces 6 y 8 es 14 y 2 por 14 es 28 decímetros que es el perímetro pedido de esta cartulina que tiene forma rectangular bueno pues aquí terminamos este ejercicio que el planteamiento yo creo que no reviste ninguna dificultad luego al desarrollar al resolver el sistema de esta cartulina ¿no?